Ya son tres victorias seguidas del equipo de los famosos, por eso la pizarra está 8 a 6. Se acerca el equipo de los famosos. A continuación, por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Wilmar y Negro. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Lo dejan todo. No hay mañana. Así está jugando el equipo de los contendientes y el equipo de los famosos. Bien, Nati, perfecto. Recuerden el contexto el día de hoy. En la semana 20, los caballeros del equipo rojo están bajo amenaza por el porcentaje de victorias y las mujeres del equipo azul también. Aquí está la línea del porcentaje de victorias de las mujeres del equipo de los contendientes. La aborico a la puertorriqueña Wilmar y Negro, que llegó como refuerzo para el equipo azul. Natalia Sánchez, 20 semanas en la competencia y va sacando ventaja. Entra en la alberca de la gimnasia olímpica. Ya entra Wilmar y Negro. Enfermera y jugadora de béisbol. También de softball. Tranquila, tranquila. Jala, 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 jala. Se resbala dentro del tubo Natalia Sánchez. Sale primero. Tiene la ventaja. Ala la palanca. Bien, bien, bien. Sale Wilmar y Negro. Venga, Wil. Vamos, Wil. Se desliza Natalia Sánchez y llega al área de la puntería. Tiene la remontada. Tiene la remontada. Tiene de atrás el equipo de los famosos. Lanza Natalia. 10 puntos para ella. 20 puntos para Wilmar. Deja esa, deja esa. Corre, corre, corre. Tira a pegarle, tira a pegarle. 10 para Natalia. Sale, sale Wil. Saca esa dos. Se lo cuenta, está tocando la línea. Lo sabe Natalia Sánchez y quitó dos discos. Tiene 20 puntos Wilmar. Tiene 50 puntos Natalia. Tiene 60 puntos Natalia. Quita todos los discos Wilmar. Arriesga a Wilmar y Negrón. Lanza a Wilmar y. Lanza a Natalia. Bien, deja ese. Toca una línea. 30 déjalo. 30 puntos para Wilmar y Negrón. Tiene 50 Natalia Sánchez. Tiene 80 Natalia Sánchez. Tiene 50. Wilmar y. Dale, dale. No vas a agarrar. Increíble. Wilmar y tiene 80 puntos. 80 puntos para las dos. 80 puntos para las dos. Señoras y señores. 100 puntos para Wilmar y Negrón. Que pone el match point en la pizarra. 9 a 6 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Y el tiempo de la boricua. 1 a 51. Hiciste todo lo tuyo. Hiciste mejor todo. Yo sé que lo hice mejor, pero no me canso. Ah, que se veía como vivo. La verdad. Lo único que queremos de ti es... Que lo de todo y lo diste. Con eso está bien, no pasa nada. Con eso no basta. Respira, respira, venga. Acuérdate que dijimos, se vale perder, pero dejándolo todo. Y hoy lo hiciste bien, escuchaste, mejoraste en la pasada. Solo fue cuestión ahí de... Sí. Del último a la suerte, la verdad.